Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo un vídeo para callar bocas, un vídeo para hablar de esto, de Death Stranding, ya lo están viendo por el título y por la miniatura. Quiero hacer este vídeo por todo el hate que ha generado. Me acabo de pasar el juego, ¿vale? Cosa que la mayoría de los que han hablado de este juego no han hecho. Antes de hablar de un juego, juégalo. Antes de hablar de un juego, pásatelo. Más de cuarenta y pico horas de juego, creo que más de cuarenta y seis horas para pasarme este juego. Ahora creo que puedo hablar de él. Entiendo que en YouTube lo importante es la noticia, lo importante es hablar del juego de lanzamiento. El juego salió el viernes pasado, hace unos cinco días o así, en el momento en que estoy grabando este vídeo. Y entiendo que otros compañeros youtubers quieren hablar del juego cuanto antes. Y sé que la noticia de lanzar mierda vende más, tiene más visitas, tiene más comentarios, se comparte más que un vídeo hablando bien, ¿no? Entonces, se han aprovechado mucho del efecto Kojima para generar salseo, para hablar mal de un juego sin tener ni idea. He leído comentarios en Twitter, en YouTube, visto vídeos en YouTube, he visto de todo, hablando de este juego de gente que ni siquiera lo ha jugado. ¿Pero qué sabes, tío? ¿Te crees que por haber visto un gameplay en YouTube sabes algo del juego? Este juego dura más de cuarenta y seis horas. Si quieres hablar del juego, pásatelo primero. Yo me lo pasé, acabo de terminarlo ahora mismo y quiero grabar este vídeo en caliente para defender a Death Stranding. No sé cómo llamaré a este vídeo. Kojima es Dios. Death Stranding cambió mi vida. Terminé Death Stranding. Y esta es mi opinión. No sé, cualquier nombre así, pero vengo a hablarles de este juego. Muchos me pidieron mi opinión y aquí la tienen. Sin spoilers, por supuesto. Entiendo que quien quiera ver este vídeo es para crearse, pues, para ver, ¿no? Si está bien, si no, si vale la pena. Y todo eso no les voy a estropear la experiencia. Vengo a recomendárselos, sí, a todo el mundo. Puede que no. Death Stranding. Creo que sobran las presentaciones. La mayoría de gente sabrá ya qué juego es. Es un juego de Hideo Kojima que acaba de salir en exclusiva para PlayStation 4. Bueno, esta es la funda. Este es el juego, ¿no? Y es un juego totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿De qué va Death Stranding? No te lo puedo explicar. No es un juego convencional. Llevo jugando desde pequeñito a los videojuegos, gente. Muchos, muchos años. Muchos años. Tengo 29 años y juego, aparte, por afición, por YouTube, juego cientos de juegos al año, miles de juegos al año, quizás. Y es muy difícil sorprenderme. Creo que ya también llevamos muchos años de industria y revolucionar el sector de los videojuegos, crear algo nuevo, es muy difícil. Romper moldes es muy difícil. Todos los shooters son iguales. Todos los juegos de rol tienden a ser más o menos iguales. Podemos ver pequeñas cosas, pero crear un género nuevo o un nuevo tipo de juego es muy complicado. Kojima-san lo hizo. Hizo un juego que no se parece a ningún otro. Sí que tiene algún toque que me recuerda a Metal Gear 5 o a los otros Metal Gear. Evidentemente tiene el sello Kojima. Por cierto, Hideo Kojima es el creador de Metal Gear, entre otros, por si no lo saben. También de Silent Hills PT, el proyecto cancelado. Y es un juego muy diferente. El juego es exigente con el jugador. Y eso ya no lo hacen todos los juegos. Es un juego que no te regala nada. No te va a regalar ni siquiera la historia. Entonces hay mucha gente que toma el juego de primeras y quiere que le den todo ya. O sea, a lo mejor en el juego te dan dos horas de cinemáticas como te dan siete horas de caminar por una montaña. Es así. Es un juego muy loco y hay gente que se desespera y que pretende marcar los tiempos del juego. Y no es así. El juego va a hacer que tú lo juegues como el juego quieres, no como juegas tú. Y esto es algo que choca bastante y que quizás haya gente que no le guste. Es respetable. Creo que es un error pensar que todo nos tiene que gustar a todos. Y que los juegos tienen que gustar a todo el mundo. Y no es así. Hay juegos para mayores, hay juegos para niños, hay juegos para los que les gusta el terror, hay juegos para los que les gusta la estrategia. Hay juegos para los que les gustan los simuladores de trenes, no sé. Entonces, este juego es lo que es. Es Death Stranding. No es nada más. Puede gustarte, puede no gustarte. Ahora, objetivamente, es una obra de arte. Objetivamente, es una maravilla. Y desde luego es un hito en la historia de los videojuegos. Ya digo, a mí me encanta. Y yo soy de los que juegan un poco de prisa, ¿no? Todos tenemos prisa, muchas cosas que hacer a lo largo del día. Yo tengo una pila de juegos acumulados para subir al canal. Y la prisa diaria te lleva como a querer pasarte todo rápido y obtener el final rápido y todo eso aquí en YouTube más todavía. Pues, este juego ha hecho que lo juegue a su manera. Y ha hecho que disfrute caminar por las montañas. Que disfrute badear un río. Que disfrute construir. Porque sí, este juego va de muchas cosas. ¿Tiene acción? Sí, tiene acción. Tiene partes con armas, por si se lo preguntan. Yo era una cosa que me preguntaba. Tiene combates. Tiene combates contra jefes. Tiene de todo. Momentos de sigilo. También momentos de combate. Y momentos de escalada. De badear ríos. De cruzar largos caminos. El juego básicamente, por reducirlo mucho, se trata de que tú eres un portador. Eres alguien que se encarga de llevar cosas de una ciudad a otra en un mundo post-apocalíptico. Entonces, gran parte del juego se trata de caminar. Por eso se le ha acusado de ser un walking simulator. No es un walking simulator. La gente está usando mal el término. Yo he jugado walking simulator y no tiene nada que ver. Pero bueno, entiendo lo que quieren decir. Que es como de mucho caminar. Sí, es de mucho caminar. Pero también de muchas cinemáticas. El juego creo que tiene unas 8 o 9 horas de cinemáticas. Imagínense. Es como ver una película de 8 o 9 horas. O una serie. Es un juego largo. Larguísimo. El juego más largo de Kojima. Ya les digo, 46 horas de juego. Eso es difícil de conseguir. Y es una experiencia increíble. Tengo que decirles que me encantó. Pero la historia es algo que te huela a la cabeza. Saben los animes japoneses muy random y muy enrevesados. Tipo Evangelion o tipo Serial Experiments Lying o otro tipo de animes. Esa mentalidad japonesa que te huela a la mente. Que cuando lo ves dices, pero ¿qué estoy viendo? Y cuando lo terminas te quedas preguntándote, ¿qué significa esto? ¿Qué pasó? ¿Qué es que? Pues de eso va un poco Death Stranding. Lo empiezas a jugar y no sabes qué estás viendo. Pero sabes que es un mundo que te llama la atención. Y terminas de jugarlo. Y yo sí lo entendí. Creo que lo entendí todo. Pero también te quedas como, hasta el final justo te quedas como, ¿qué es? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Quién es quién? ¿Qué está pasando? Juego con un montón de misterios. Y creo que tiene mucho más secretos de los que sabemos ahora. Y estoy seguro de que con el tiempo irán saliendo cada vez más teorías, más secretos. Es una pasada. Ahora, vamos a hablar un poco, a desglosar el juego en parte. En el aspecto gráfico, yo creo que es el mejor juego que existe. Hay momentos en el que no sé si lo que estoy viendo es una película de Hollywood con cámaras o un videojuego. Porque Kojima usa una tecnología de reconocimiento facial que sirve para hacer las caras de los personajes. Que no son personajes, son, bueno, ustedes me entienden, son actores reales. Norman Reedus, Tosta Peña, con nombres impronunciables. Lo hacen genial. O sea, es que no, es que es una pasada. Es una pasada. Solo tengo palabras buenas para el juego. Obviamente no es perfecto, ¿no? Tiene algunas cosas que no están perfectas. Pero como todo, no existe el juego perfecto. Entonces, cuanto a gráficos, no puedo ponerlo en mejor nota. Un 10 por no ponerle un 15. Es next gen totalmente. Si este juego, yo como lo jugué en mi PlayStation 4, mi humilde PlayStation 4, lo hubiera jugado en una PlayStation 5, hubiera dicho, vale, esta es la siguiente generación de consolas. Es que no, no parece de esta generación. Es increíble como metieron eso en una PlayStation 4. Estoy esperando verlo en PC el año que viene para ver la calidad gráfica máxima, ¿no? Tiene que ser increíble. Me sorprendió mucho gráficamente. Luego, la historia, el guión. Puramente la historia me parece una pasada. Es digna de una peli de Hollywood o de una serie muy larga de ciencia ficción y misterio. Está increíble. Todo se cierra al final en un círculo que te quedas como... La historia es perfecta. Otro 10. Entonces, en cuanto a los personajes, todos tienen un carisma que te muere. O sea, es que... Es que no quiero comparar con otros juegos porque saldrían perdiendo los otros juegos. Pero todos estos personajes, todos y cada uno de ellos tienen una personalidad. Una originalidad en el aspecto, en su vida, en su forma de actuar, en todo. Que a mí, la verdad, me sorprendió mucho. Y, por supuesto, me gusta. Los personajes, una maravilla. La historia, una maravilla. Gráficamente, una maravilla. Ahora, jugablemente. Que es quizás el aspecto que más polémica ha levantado. Es cierto que a veces te desespera y acabas odiando un poco a Kojima. Cuando te mandan a caminar 800.000 kilómetros hasta la otra punta de Estados Unidos. Dicen, Dios, otra vez allá. O sea, pero creo que está hecho a dredes. Es obvio que está hecho a dredes para que tú sientas el viaje. Sientas el esfuerzo. Cuando llegas al otro lado tienes tu recompensa al final del juego y la historia. Entonces, ese camino lleno de dificultades y a la vez también lleno de cosas bellas. Porque a veces te pones en la montaña, ves un atardecer. Ves unos paisajes increíbles. Un río, una montaña. Tienen sus recompensas. Es el viaje del guerrero. No sé, a mí me parece algo transformador. Y que yo empecé tomándomelo muy mal. Y dicen, este juego de repartir cajas, vamos a ver. Y terminé amándolo. Y disfrutando de los paisajes. Después me encontraba a mí mismo caminando y disfrutando de la música. La música. Otro apartado que no puedo ponerle menos que un 10. Es la mejor banda sonora o de las mejores bandas sonoras que ha habido en un videojuego. Les invito que aunque no tengan el juego la escuchen en YouTube porque es una maravilla. Low Roar. Mis 10. Entonces, la jugabilidad es... Entiendo que sea polémica. Es rara. Es como un juego nuevo. Tienes que olvidar todo lo que conoces de videojuegos. Y adentrarte en un nuevo mundo. Y en una nueva forma de jugar. No estás jugando a un shooter. No estás jugando a un simulador de construcción. No estás jugando a un walking simulator. Es otra cosa. Es como una mezcla de todo. Y la verdad que me encantó. A mí particularmente la jugabilidad me parece una pasada. Porque me sorprendió y la disfruté. Entiendo que hay alguien para el que no sea este juego. Y creo que debería ser dentro de la humildad de cada persona decir. Vale, este juego no es para mí. Pero no lo voy a criticar porque creo que puede ser un buen juego. Yo cuando un juego no me gusta, soy así. Un FIFA por ejemplo. Los FIFA no están hechos para mí. No me gustan los juegos de fútbol a ese nivel. Pero no voy diciendo todos los días que los FIFA son una mierda. Que son un simulador de dar patadas a un balón. Que no sé qué. No. Lo respeto y creo que pueden ser un buen juego a ciertos niveles y para mucha gente. Y los hacen disfrutar. Entonces se le está tirando mucha mierda a este juego. En Metacritic pusieron valoraciones falsas para joder a Hideo Kojima. La gente está haciendo sangre de donde no hay. Este juego la crítica le puso de un 9.5 para arriba. Sin embargo hay gente criticándolo por, creo que por envidia. Por no tener una Playstation. Por ser fanboys de Nintendo. O por ser simplemente haters de no sé qué. Jueguen el juego. Pásenselo. Véanlo por completo en Youtube. Hagan lo que quieran. Pero antes de criticarlo. Conózcanlo. Pruébenlo. Siéntanlo en su propio cuerpo. Y no se lleven de comentarios de personas. Que lo único que quieren es odio. Y las visitas. Y el salseo. Y demás. Ya les digo. Les invito nuevamente a que se pasen por mi otro canal. Que es un Elon Play. Si quieren ver todo sobre este juego. Lo tengo subido al completo. En una serie muy especial. Que les edité con mucho cariño. Para que disfrutaran de la historia bien. Les ahorré como 30 y pico horas de metraje. Así que se pueden hacer una idea de. No sé. Intenté hacerlo como muy cinemático. Y muy para Youtube. Muy asequible para todos. Y a partir de eso. Voy a empezar a subir secretos. Compilaciones. Y un montón de cosas sobre Death Stranding. Uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Creo que es un hito en la historia de los videojuegos. No ha habido nada igual. No sé si habrá nada igual en estas generaciones. Como yo creo que esto se va a recordar durante años y años y años. Es uno de esos juegos. Que marcan un antes y un después. Estoy deseando ver lo nuevo de Kojima. No sé si alguna vez saldrá Death Stranding 2. Eso ya sería un tema para otro video. Pero por lo pronto me quedo muy contento con haberme lo pasado. Y después de todas estas horas que jugué. Voy a volver a jugar para pasarme todas las misiones secundarias. Y sacar todos los secretos de este juego. Así que bueno gente. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video hoy les haya gustado. Y hasta la próxima.